Y miren a quién me traigo aquí, me traigo a un gran artista, a un señor de la canción que tenemos acá Don Pity Zapata, me lo he ido a traer, buenas tardes, bienvenido a Contactos Bienvenido, gracias, estoy feliz de estar en este canal, con tu programa bonito, no me han sorprendido aquí ¿Cómo está Don Pity? A ver qué nos puede contar, vengase más al centrito, bienvenido nuevamente a Contactos ¿Cómo se siente ya en la orquesta de los flamencos? Sí, está bonito, en la orquesta de hace tiempo ya Tantos años, ¿y cómo se siente al lado de compartir también escenario con gente joven? No, también el muchacho está cantando bien, yo Yo lo estoy conmigo, recién es joven, tira por delante, yo le doy consejo siempre para que siga adelante Él empezó por ejemplo, nos comenta, en colegio así, haciendo música folclórica y música romántica, boleritos también Dice, ¿usted qué nos puede contar? A ver, ¿cómo nace Pity Zapata en la música? Mira, yo honestamente tengo buenos años de cantante Yo me deseo cantar más o menos en el año 64, más de 50 me tengo cantando La primera que cante ha sido con la Simbali Porque yo no era así, percusionista, tumbador Ni soñaba ser cantante ¿Y cómo se siente? ¿Qué lo descubre? Bueno, yo con la Simbali no aprendí a cantar porque a César Salmiente le indicaba las letras, algunas cosas Su cantante era César Salmiente, está en Estados Unidos, vive desde el año 72 Entonces, claro, yo ni soñaba ser cantante, poco a poco me empecé a practicar Y él iba a ser cantante, primerito con la Simbali canté Simbali Y él le gustó, claro, la mejor orquesta de esas veces era espectáculo ¿No? Espectáculo Entonces ya me dediqué con ellos, 63, 64 Directamente era solito cantante con ellos Directamente de la Argentina Por primera vez en Bolivia he cantado en la Argentina, ¿no? Primero de la Argentina, ahí aprendí, ahí me he iniciado ¿Eso en qué año sería? En 64, más o menos ¿Y con qué tema? Ah, era pues, bueno, ustedes ya no hay Triana, Triana, Morena Español era, no había las cumbres A ver, un poquitito, a ver, vamos recordando un poquito Después, claro, después hay boleras Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro realice El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Eso fuerte, los aplausos Estamos Son modelitos, sabes, de mucho tiempo de aquello Claro Y el bolero tampoco es un número nunca Como las cumbres que canto Ya son, digamos, casita de pobre Gloria, claro Ese tema, por ejemplo, yo lo traje de Nueva York Ese tema ecuatoriano Ah, el casita de pobre Ecuatoriano No es mío ese tema Pero yo lo traje por primera vez acá Es ecuatoriano Pero lo traje de Estados Unidos En una familia ¿En qué sismo? En el mismo ritmo En cumbia escuchado Claro Era Yo lo escuché una grabación Por primera vez a Leandro Y una amiga Y su esposa Ha sido ecuatoriano Me dice Pity, escucha música de mi pueblo Y bueno, le dije A la hora de almuerzo Después de actuar Y escuché un montón De temas Que más o menos Y de repente Escucho Con acordeoncito ¿Quién sería el cantante? Pero me interesa ¿Sabes qué? La letra y la melodía Yo dije No, esto vale Grabámelo en un cassette De Bolivia Te mando con orquesta grande Esa vez estaba con Guantanamera Ah, ya está Claro Entonces lo traje aquí Lo he hecho a orquestar Por primera vez grabé En Discolandia Casi está pobre Y le he dedicado por micrófono Para la familia Calvache Es el que apelida Ah, ya El que lo hicieron Es el Calvache apelido Ah, ya está Entonces te dedico Porque no creían Que le iba a mandar yo grabado Con orquesta Y ese tema, mira Yo me acerqué a Miguel Devere Que es el gran empresario Que lo conoces Digo, Miguel Voy a grabar un tema Que no va a morir nunca Y el Miguel me dice Graba Pitti Lo que quieras Porque tú conoces a Arto Y él me decía No, yo tenía que grabar Lo que quería en Discolandia Ah, ya está Porque escogía los temas bien No solo en Discolandia Lauro y Heriba En los tres grabados De esa manera Esa casita de pobre Por ejemplo Tiene una trayectoria De muchos años Y la letra Es una letra muy bonita Sencilla La melodía De ahí que He grabado con tres O cuatro orquestas En mis temas Y los sigo cantando Por supuesto Con San Francisco Con flamencos Con Mambolet Lo canto cuando me encuentro con ellos Son temas realmente Son temas inolvidables De hace muchos años Que gusta, mira Gusta a la gente mayor Por supuesto Y a la gente joven Les gusta igual Claro, claro Son temas que nunca van a pasar No, yo me encuentro a veces Con una letra Yo me encuentro con una chica Por ejemplo Don Pete y sus servicios Quiero Me voy a casar Buenenita linda Gracias ¿Cuántos años tiene? Le digo Tengo 22 años Buenenita Yo no soñaba Yo no Yo no Tú no soñabas Ni nacer Cuando cantaste Sí Don Pete Sí Pero vamos a mi casa Y le muestro Todo Su colector Tengo Mi papá Tiene todo Entonces les gusta De esa manera Sigo cantando Ahora como leenco También lo voy a cantar Selección bonita Dos temas de antes Dos de antes Porque voy a Son muchos los temas Todavía ¿Cuántos temas habrá grabado Usted en toda su carrera? Mira No tengo idea Una Una sugerencia Después la simbolía Pasó la simbolía No he grabado mucho Con la simbolía Pero viene ahí Caravanas Sonoramas Pequeninos Tropicales Orquestas Fermimos de nuevo Ya no existen Esa orquestas Después de eso Ha venido Flamencos California Ecos San Francisco Y todos esos temas Es mi voz Es mi voz Yo realmente Toda la grabación De flamenco De California Por ejemplo Los ecos Es mi voz Yo cantar Porque antes Se grababa Me llevaba para grabar Grababa Chan, chan, chan Hasta luego Y en las sientas Otro estaba ahí Eso Y en las sientas Y en las sientas Les ha gustado Es un don Que tengo No puede decir Que yo he estudiado Canto No, no, no Yo ni soñaba Ser cantante Lo que le he venido Yo tengo Y por dicho Digo Es un don Lo que tengo Eso no lo tiene Queda gracias Siempre a Dios Gracias a Dios Tengo un don De cantar Y sigo cantando Todavía Gracias Sigo cantando Más de 50 años Cantando Eso Un aplauso fuerte Para usted Y más bendiciones A ver cuéntenos Un poquito más Cuando estuve en Argentina Canta allá Por primera vez Se viene a Bolivia ¿Con quién empieza? ¿Con quién? ¿Vuelve de Argentina Cuando va a cantar Por primera vez Argentina? Porque allá Cantó por primera vez Por primera vez Con la Swimbalí Luego se torna acá Vuelve a la Swimbalí Con la Swimbalí Ah, ya está Esto no conocí Voy a contar La Swimbalí Estaba en En Jujuy En Jujuy era Entonces hizo Contatos Medrano Antonio que era director Antonio Medrano Claro Antonio Medrano Dije Muchachos Nos vamos dentro De 10 días A La Paz Directamente A trabajar Al Maracaibo Eso no es conocido No es conocido No, no, no Era una voz Linda Del monje campero Ya Más abajito En el Prado Era, mira Artistas internacionales El trabajo Era lunes A sábado Colombianas Cubanas Pero Un local Pues donde Hay gente También De la De la Plata Artistas Hasta el Plata Entonces yo Una alegría Para mí Cuando Vamos Y a Marcos Hoy Yo conocía Por la puertita Nomás Quien Nadie me daba La hora Si no cantaba Y en un año Y en un año y medio No vas a creer De la puerta Yo miraba Los shows Como todo En la corticia Habría Yo no tenía Ni un centavo Los garzones Me botaban Mira esta Me botaban De los garzones Tenía sazón Son empleados Y adentro Estaba cantando Mi hermano Estaba cantando Carlos Peredo Que no me conocía Esa vez Mi hermano Claro Carlos Peredo He grabado Con ellos Hasta con Carlos Peredo También cantaba Y Dalín Ya ves Borrachera Entonces yo decía Deja nomás Entrar pues Joven señor No no Fuera Me botaban Y me iba nomás Que voy a decir Y sabes que decía yo Algún día Voy a venir aquí Me voy a sentar Con estas chicas Cuando tenga plata Me voy Algún día Cuando tenga plata Nada más he dicho Y en un año y medio Ha vuelto Llego al local Como cantante Peso pesado Ahora mira Pues Los amé a los garzones A ver jóvenes Venga Iván Usted me ha sacado Una vez así Ven cara Ven a ver ¿Cómo está Pichitos? ¿Te acuerdas Que hace un año y medio Más o menos Tal vez De la puerta Me botaba así Ah pero el trompa No 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 Pero ahora me puse No papá Eres el rey Imagínate Se cambia En un año y medio Como cantante Regresa Bien don Pichitos Es un mensaje Bien bonito El mundo da vueltas Claro El mundo da vueltas Yo pienso que Hay que mantener Siempre la humildad Hay que mantener Ese respeto A las personas Claro Interesante decir Que ese señor Le diga Mira no se puede Porque trabajo acá Claro No otra cosa Que le digan Salga salga Bueno y así con la cymbalí Le acompañé a la cymbalí Hasta el año 72 Ya estaba diestro yo Ya tenía fama Ya había grabado Todo eso Ya me estaba por ir Por primera vez A Estados Unidos Con la cymbalí Y esta vez dije Me voy por primera vez Cuando me llaman De la fuerza aérea Con el Peralta Te llaman Los de la orquesta Quiere hablar contigo Quiere que seas cantante De la orquesta Ya tenía fama No pero hay que estar A las 8 de la mañana Como estas no Formando Formando No quiere hablar El coronel contigo hermano Te va a dar una prioridad A par A ver hablaré Y ya Zapatita venga Ha muerto el coronel Pero quiero que entres Al ser cantante De la fuerza aérea Con sueldo Con grado Pero mi coronel 8 de la mañana No Tú no vas a hacer eso Vienes los viernes A saber órdenes aquí Pero eso si Entras a trabajar Ya tienes que dejar conmigo A cualquier parte Pero ya con traje 4 o 5 Uniforme militar Y a la hora Correcto Pero ir en los viernes A saber órdenes A nadie le hacen eso De esa manera Entra a la fuerza aérea Y gracias a la fuerza aérea Tengo también jubilación Como cantante Con grado militar Claro ¿Y cuál es el grado que tiene? Al máximo que llega A ver ¿Cuál es el grado que le han dado? El grado El grado que le han dado No, no Sargento No más Sargento Porque como yo estaba así Yo me retiraba Pues allá pues Media jubilación No hemos hecho Ay, ay, ay Me he retirado Porque yo quería Ya no quería salir Con bastón Entonces Me he retirado Entonces Ya no he subido Como otro Tengo amigos Que siguen todavía Es falta un año todavía No son 35 de servicio Claro, claro No y el 2000 ya Me voy jóvenes Un gusto A ver ¿Cómo le gusta Que le digan en la calle Don Pity, Don Pity Así o Como está mi sargento Así No, no, no Hay muchos que son Sí, sí ¿Se acuerdan? Mi sub Me dice Ah, ya está Nada más mi sub Me dice ¿Qué tal Muchachos que no están? Los de la banda Que están A la más gente Me dice Don Pity ¿Cómo está usted? Don Pity A todos le digo ¿Qué tal? Bien muchachos Ya mujeres Señoras De cualquier Para mí Toda la gente Somos iguales Todos Es por eso Que la gente Me quiere Hay que ser humilde No preponderante Prepotente Como hay muchos que son ¿No? Exacto Un jovencito Yo conozco De los flamencos A ver Cuéntenos A ver Venga, venga Mi estimado ¿Cómo se siente Estar al lado De Don Pity? Es un privilegio Es un honor A ver, por ejemplo ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 24 años Ya me cumplí 25 24 años ¿Usted empezó ¿A qué edad, Don Pity? Yo he empezado A los 23 ¿23? Casi a la misma edad ¿No? Más o menos Un añito Dos de diferencia Entonces, a ver ¿Qué le dirías A Don Pity? A ver Oh, Pity Es un orgullo Estar al lado de él Siempre en el escenario Es un privilegio Como muchos Digamos De los cantantes Que tuvieran mi edad Quisieran estar al lado de él Pero no lo tienen En cambio Yo lo tengo ¿No? Es un honor Estar junto con él Eso es A seguir Trabajando juntos Eso es lindo Que se se conozca Don Pity Es una persona Tan Tan importante Para toda Bolivia Una voz tan hermosa Que usted tiene Una voz que ha marcado Tanta historia Y sigue marcando historia El otro día Yo lo escuchaba Con la Poder Y creo que era No me acuerdo En qué fraternidad Ahí estaba usted cantando Y este Pues debe ser disco He dicho yo ¿No? Pensaré a ver A grabar esto Agarro la cámara Saco ¿Y dónde está la amplificación? Y estaba Don Pity Zapata Con nuestro grupo Bien Un aplauso De verdad Todo mejor Y gracias por regalarnos Un poquito más De esa historia Tan linda Claro Es una linda Y sigo Gracias Ya te digo Gracias Sigo cantando Sigo con buenos amigos Buena gente Ahora hay un montón De cantantes Hay Como decir Vulgarmente Como coca Hay cantantes No solo cantantes Orquestas también Por supuesto De toda la paz Y sabes La paz Bolivia Sigue Este es pequeño Claro que la población Ha crecido enormemente De ahí que por ejemplo Aquí estoy Escucho en las radios Hay orquestas Grupos argentinos Vienen del lado Del Perú ¿No? Pues también vienen Viajan Yo también he viajado mucho Yo conozco Toda Sudamérica Estados Unidos Ahora ve Si Dios quiere Pienso estar en septiembre En España ¿A qué bien? Directamente a cantar Es un aplauso fuerte Hay que seguir Don Pity Hay que seguir ¿No? En septiembre Yo llegué a España Con eso estoy feliz De la vida Misión cumplida Misión cumplida Y ya después No importa De toda esta carrera Artística que usted tiene ¿Cuál es el tema Que más le ha llegado al corazón Y que le gusta interpretarlo? Aunque no creas El tema más bonito Es el que sigue gustando A toda la gente Es casita de pobre Es un tema sencillo Humilde el temita Es la letra Ya te hicieron muchas cuestiones Ahora yo he cantado Muchos temas No puedo decir Cualquier cantidad Pero este temita No solo este temita Los que le acompañan A la gente Cuando voy a cantar Tienes las grabaciones En sus casas Cuando yo grabamos Vinil En CD Ahora sí Vinil Antes eran los discos Pero la voz Como no ha perdido Estoy cantando Hay personas que no me conocen ¿No? Pero están bailando así Pero escuchan Mi voz Y se dan la vuelta Quieren Y se ven a saludar Que en la foto Que tiene mis grabaciones Y la voz es igual Claro Es idén No ha cambiado Esa ventaja Que no he bajado Ni el tono La mayor parte Baja Ni siquiera Medio tono No me baja Cuando tiene muchos años De pereza O no sé No sé Como sea Pero la grabación de hace años Él me hizo tono Lo canto No tengo Muy bien Don Piti Felicidades por todo eso Claro Tenemos ya las 17 horas 00 minutos Hora de irnos a la primera tanda publicitaria Y luego vamos a estar Con toda la orquesta Los Flamencos Con esta voz inconfundible Y única De Don Piti Zapata Puede mandar usted al corte Pero interpretando un poquito De Casita de Pobre ¿Se puede? A ver al estilo de Los Flamencos Acá en Contactos con mi Bolivia Muy bien Ahí va Tan solo el cariño Lo que nos agrada De este bello hogar Es La sana alegría Y las lindas chicas Que hay pa' bailar Casita de Pobre Ay disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de Pobre Ay disculpará Aquí solo reina La felicidad Ese Ay 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 Un recuerdo Para ti Valentín De tus amigos Los Flamencos Si señor Por quererte Por quererte Por amar Y temor Y desearte Ay cariño Ay cariño Ay En mi vida Nunca Pero nunca Me abandoné Cariñito Nunca 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 Pero nunca Me abandoné Cariñito Ay 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 Casita de Pobre Ajá Flamencos 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 Es Tan solo el cariño Lo que nos agrada Este bello hogar Es La sana alegría Y las lindas chicas Que hoy te la bailo Casita de Pobre Ay Disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de Pobre Ay Disculpará Aquí solo reina La felicidad Sinceridad Flamencos 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 Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vidita Vidita Te quiero Como ya nunca Como ya nunca Podré querer Te quiero Como ya nunca Como ya nunca Podré hablar Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando y regresando de eternidad Y mientras tú vas soñando y regresando de eternidad Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca es de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca es de mí A cambio te iré queriendo, te iré adorando en eternidad A cambio te iré queriendo, te iré adorando en eternidad No te olvides, que no te olvides, que no te olvides Gracias por ver el video